El delegado de gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha presentado la sexta edición de la muestra turística del queso artesanal de Andalucía, que un año más se desarrollará en Villa Luenga del Rosario el 5 y 6 de abril. 35 queserías de toda la comunidad autónoma expondrán sus productos. 15 de ellas son de Cádiz. El delegado del gobierno de la Junta en Cádiz ha presentado una nueva edición de la muestra del queso artesanal de Andalucía, que como en años anteriores se celebrará en la localidad serrana de Villa Luenga del Rosario. Esta apetecible cita gastronómica, que tendrá lugar entre el 5 y el 6 de abril, trae consigo una serie de actividades complementarias y gratuitas para conocer de primera mano el ordeño, la elaboración del yogur y los quesos a partir de la materia prima, la leche de cabra y de oveja. La Junta de Andalucía colabora con 60.000 euros en una muestra que, según Fernando López Gil, se ha convertido en una cita de referencia como objeto de promoción turística y para apoyar a un sector generador de empleo. Es un sector que para nosotros es muy importante porque sigue generando empleo, empleo en tiempos de crisis. La mayoría son empresas que son propiedad y gestión familiar, pero también están apareciendo y siguen apareciendo fórmulas de gestión a través de cooperativas. Y pongamos también el acento en un valor colectivo importante. Ahí tiene un alto porcentaje de contrataciones de mujeres y para nosotros esto de la sierra nos parece también muy importante. El alcalde de Villa Luenga del Rosario ha resaltado las virtudes de una muestra que, a su parecer, contribuye a la diversificación económica del municipio y al mantenimiento del empleo. De las 81 queserías que presentaron su solicitud, tan solo 35 participarán en esta feria, todas ellas seleccionadas por sus premios y reconocimientos. Queserías que durante estos dos días de feria venden algo más de 40.000 kilos de queso, estamos hablando de un volumen de negocio de más de 500.000 euros. Por tanto, entendemos que todo eso nos hace llevar a pensar que esta feria hoy por hoy es el mejor escaparate que tienen los productores de queso. Andalucía es la región española con mayor variedad de quesos artesanales elaborados por un buen número de pequeñas y medianas empresas. Los variados quesos que se elaboran en la provincia de Cádiz pueden presumir de ser productos netamente artesanales. Sus métodos de fabricación son herencia directa del pastoreo tradicional de la serranía, rica en la cría del ganado ovino y caprino.